Recrear la génesis de las organizaciones criminales modernas del país, en específico la del cártel de Guadalajara en la década de los 80s, es la propuesta de Narcos México, serie de Netflix. La historia, cuyos 10 capítulos llegarán a la plataforma este viernes a nivel mundial, se enfoca en el ascenso y plenitud de Miguel Ángel Félix Gallardo, interpretado por Diego Luna. Félix Gallardo se presenta como líder del emporio, sus relaciones con el gobierno mexicano y su vanguardista visión en el negocio de la droga. Este proyecto es un reinicio de la exitosa serie Narcos, que arrancó con la dramatización del origen de los cárteles en Colombia. Junto con Diego Luna estarán figuras como Joaquín Cosío, quien interpreta a Ernesto Fonseca Doneto, José María Yaspic, que es Amado Carrillo, Michael Peña como Enrique Camarena, Alfonso Dosález, Benjamín Arellano Félix, Alejandro Edda, es el mismísimo Joaquín El Chapo Guzmán, Inteno Suerta, como Rafael Caro Quintero, entre otros. La contaparte de Félix Gallardo es Camarena, un agente encubierto de origen mexicano y que trabaja para la DEA y murió torturado a manos del narco. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.